En este video te traigo un nuevo top sobre los 5 mejores celulares baratos y buenos que puedes comprar en Coppel en este 2022. Así que, comencemos. En el primer puesto te compartiré al celular más básico, pero también al más barato de este top, y se trata de un ZT Blade A5 2020. En la parte frontal de este ZT nos encontramos con una pantalla IPS de 6.09 pulgadas, con una resolución HD+, además de un notch en forma de gota que aloja la cámara selfie. En lo que respecta al diseño, es sumamente sencillo y funcional, al agarre se siente sumamente cómodo y ligero. Pasando al apartado de sus cámaras, la cámara trasera es de 13 más 2 megapíxeles, una cámara con la que podremos obtener una calidad de imagen decente si estamos en zonas con buena iluminación, y durante la noche podremos obtener una gran imagen, sin embargo, también podemos notar la presencia de ruido. Su cámara frontal es de 8 megapíxeles, con la que en escenarios con luz natural, las fotografías tendrán una buena calidad, aunque quizás con falta de contraste. En cuanto a la grabación, con la cámara principal podremos grabar a 30 FPS con una resolución Full HD, mientras que con la cámara frontal, la resolución de video será HD y también a 30 fotogramas por segundo. En cuanto al rendimiento y hardware, este ZTE a pesar de contar con solo 2 GB de RAM, son suficientes para ejecutar aplicaciones básicas, para navegar, para ver videos, para redes sociales, revisar el correo, y también te puede servir para hacer videollamadas o conectarte a tus clases virtuales, e incluso puedes jugar algunos juegos ligeros. Gracias a su procesador Unisoc de 8 núcleos que va a una frecuencia de 1.6 GHz, además de que podrás almacenar una cantidad considerable de aplicaciones, música, imágenes, videos, y demás archivos, gracias a su almacenamiento interno que es de 64 GB de capacidad. En su interior lleva una batería no removible de 3200 mAh, que se carga del 0 al 100 por un tiempo aproximado de 3 horas, una batería que alcanza las 8 horas de autonomía con un uso moderado. Por último, el ZTE Blade A5 2020 tiene una excelente relación precio-calidad, obviamente tomando únicamente en cuenta los móviles que puedes comprar en Coppel, y lo puedes adquirir por $2,499 pesos. En el segundo puesto del top está un móvil de la marca Motorola, y en esta ocasión sería el Moto E20, un móvil que aunque también es de entrada, mejora en algunos aspectos en comparación con el anterior celular. Este Motorola llega con una pantalla de 6.5 pulgadas, siendo un panel LCD con resolución HD+, en su parte superior tiene un notch de tamaño reducido donde se encuentra la cámara frontal, que es de 5 megapíxeles. Por detrás, el Moto E20 tiene un diseño moderno, con un patrón hexagonal y dos colores entre los que se encuentra un vistoso azul, encontrarás un escáner de huellas dactilares, que te deleitará con un trabajo fluido y rápido. Y también se encuentra la cámara principal, que es un disparador dual con un sensor principal de 13 megapíxeles, y un sensor de 2 megapíxeles para el modo retrato, teniendo unas cámaras que al igual que el celular del puesto anterior, en condiciones con buena iluminación nos dará resultados decentes, considerando la gama del dispositivo, aunque en escenarios nocturnos o con poca luz se empezará a notar el ruido y una notable pérdida de calidad. En cuanto al hardware del Moto E20, debajo de su cuerpo vemos un procesador Unisoc de 700, de 8 núcleos y que alcanza una frecuencia de 1.8 GHz, 2 GB de RAM y un acelerador de gráficos Mali G52 MP2. Un hardware que te irá algo sobrado para las tareas básicas como hacer llamadas, mensajería, navegar por la web, clases virtuales y redes sociales, además de que podrás jugar algunos juegos como Free Fire en gráficos estándar o juegos como Code Mobile, aunque este último solo te recomiendo jugarlo en gráficos bajos. En cuanto al almacenamiento interno, se queda en las 32 GB, aunque lo puedes ampliar con una tarjeta micro SD. La autonomía es uno de los indicadores de los que puede presumir el Moto E20, pues cuenta con una batería que tiene una capacidad de 4000 mAh que te puede llegar al día, además de que el fabricante ha proporcionado un cargador con una potencia de 10 watts y así la recarga del Moto E20 se vuelve más rápida. Y finalmente este Moto E20 lo puedes encontrar actualmente en Coppel por $3,599 pesos. En el siguiente puesto tenemos al vivo Y11S, un teléfono económico con un procesador modesto y con una gran batería. En su frontal lleva un panel LCD IPS de 6.51 pulgadas, con resolución HD+, y en uno de sus costados está situado un lector de huellas que promete desbloquear el celular en tan solo 0.33 segundos. El equipo de cámaras cuenta con dos sensores traseros, de 13 y 2 megapíxeles, acompañados por un flash LED, viene con modo retrato, modo panorámico y cámara lenta. En el frontal encontramos un lente de 8 megapíxeles. Con buenas condiciones de iluminación los resultados tanto de las fotografías como de la grabación de video son muy buenos para la gama en la que compite y a nivel de colores y detalle los resultados que logra son bastante agradables, especialmente con el HDR activado, aunque cuando la luz escasea los resultados bajan, perdiendo estabilidad y enfoque, así como también surge el ruido y se pierde algo de color. Para hablar de rendimiento, hablemos primero del hardware que mueve todo, pues tenemos un Qualcomm Snapdragon 460, un CPU octa-core que puede llegar a los 1.8 GHz, acompañado de una GPU Adreno 610. Por el lado de las memorias, tenemos 3 GB de RAM y 32 GB de ROM, la cual se puede ampliar con tarjetas microSD. Con este hardware y con el software bastante optimizado que tenemos, el rendimiento es fluido en todo momento, por lo que si buscas un celular para ejecutar aplicaciones básicas, para redes sociales, para clases en línea, para navegar, etc., con este vivo Y11S irá sobrado. Y en cuanto a juegos, puedes llegar a jugar juegos como Call of Duty Mobile en gráficos medios sin problemas y sin generar un calentamiento excesivo del celular, pero si quieres jugar juegos más pesados como Fortnite o Hensin Impact, continúa viendo el video ya que más adelante te recomendaré celulares que te puedan servir para ese tipo de juegos, o igualmente, aquí arriba te estaré dejando videos donde te recomiendo celulares baratos para jugarlos. Pero bueno, continuemos hablando de su autonomía, que es sin duda uno de los aspectos más favorables del vivo Y11S, pues tenemos una gran batería de 5000 mAh, la cual te puede ofrecer más de un día de autonomía, además de que cuenta con un cargador de 10 watts. Y este teléfono lo puedes encontrar actualmente en Coppel por $3,899 pesos. En el cuarto puesto te traigo otro celular de Motorola, y ahora se trata del Moto G55G, que cuenta con un diseño bastante particular, ya muy clásico en los terminales de gama media, es decir, cuenta con los clásicos botones de subir y bajar el volumen, así como el lector de huella lateral, dejando limpia la zona trasera solo para las cámaras. Ya en la parte frontal, la pantalla del Moto G55G, que es del tipo LCD IPS, tiene una longitud de 6.5 pulgadas y viene con resolución HD+, además de que cuenta con una tasa de refresco de 90 Hz. En cuanto a sus cámaras, está encabezado por un lente de 48 megapíxeles, seguido del sensor macro de 2 megapíxeles, y de la telefoto de 2 megapíxeles, y en el caso de las selfies, cuenta con un lente de 13 megapíxeles. Y por lo general, el dispositivo tiende a tomar imágenes de manera adecuada, de acuerdo a la gama y precio donde se encuentra, aunque también te recuerdo que solo estoy considerando celulares de Coppel. Pero bueno, ahora hablemos de su rendimiento y hardware, pues cuenta con un procesador MediaTek Dimensity 700 de 8 núcleos que alcanza los 2.2 GHz, además de que viene con una memoria RAM de 4 GB y un almacenamiento interno de 128 GB expandible. Y te comento que el desempeño del Moto G55G es más que suficiente para las tareas y aplicaciones básicas como ver el correo, conectarte a tus clases, chequear mensajes de WhatsApp, ver o publicar videos en Instagram, Facebook o TikTok. Y en cuanto a videojuegos, además de correr sin ningún problema juegos no tan exigentes como Free Fire en sus gráficos máximos, también podrás jugar algunos juegos exigentes como Hensin Impact, aunque únicamente en gráficos bajos para evitar el lag y el sobrecalentamiento del celular. Y la batería de este Motorola es bastante generosa, ya que es de 5.000 mAh, además de que cuenta con carga rápida de 15W y la duración de una carga completa puede sobrepasar el día entero con facilidad. Y el precio actual en Coppel de este Moto G55G es de 6.099 pesos. Y en el siguiente puesto te comparto al Xiaomi Redmi Note 10 Pro, y empiezo contándote sobre su pantalla, uno de los mejores puntos de este móvil, ya que su pantalla es Super AMOLED de 6.67 pulgadas, tiene resolución Full HD+, además de que su tasa de refresco es de 120 Hz. En cuanto a sus cámaras, otro aspecto que en el que da de qué hablar este teléfono, cuenta con 4 cámaras en la parte posterior, la cámara principal es de 108 megapíxeles, además, tenemos una cámara ultra gran angular de 8 megapíxeles, y finalmente, tenemos un lente macro de 5 megapíxeles con autoenfoque, y un lente de profundidad de 2 megapíxeles, mientras que la cámara frontal es de 16 megapíxeles. Y los resultados que se logran son muy buenos, sin duda se nota un gran trabajo en el procesamiento de las imágenes, las fotos con la cámara principal son de gran calidad, logrando una muy buena nitidez y reproducción de colores. El HDR y la inteligencia artificial hacen un buen trabajo para ajustar mejor las imágenes. Cabe destacar que tenemos un modo para hacer capturas de 108 megapíxeles, dándonos la posibilidad de hacer recortes y zoom sin perder calidad. Por supuesto, con poca iluminación los resultados pierden calidad, pero no es algo que deba preocuparte demasiado, en todo caso, podemos usar el modo nocturno, que nos ayudará a rescatar más luz. El Redmi Note 10 Pro llega con mucha potencia, pues en su interior tenemos al Qualcomm Snapdragon 732G, el cual está construido a 8 nanómetros, y que cuenta con 8 núcleos, dos de los cuales van hasta los 2.3 GHz, y los otros 6 van a 1.8 GHz. La GPU es una Adreno 618, mientras que su memoria RAM es de 6 GB, con 128 GB de memoria interna ampliables con microSD. Y gracias al potente hardware de este celular, su desempeño en las tareas del día a día es más que excelente, y puedes ejecutar cualquier aplicación sin ningún problema, además de que podrás correr juegos exigentes como Fortnite o Hensin Impact en calidades gráficas decentes, y sin problemas de lag. Otro apartado donde el Redmi Note 10 Pro destaca es el de la batería, la cual es de 5,020 mAh, además de que cuenta con carga rápida de 33 watts. Y el precio actual de este Redmi Note 10 Pro en Coppel es de $8,669 pesos. Y si quieres seguir viendo este tipo de contenido puedes hacer clic en alguno de los videos que te estarán apareciendo, espero haberte ayudado, nos vemos pronto, adiós. ¡Gracias!